Cuando realices un simulacro, no solamente te entrenes para saber cuándo y cómo evacuar. Es importante que dentro de la zona en que te encuentres, analices muy bien cuáles son las amenazas prioritarias a las que te encuentras expuesto. No siempre son los sismos lo más importante y lo más probable que pueda ocurrir. Es posible que se puedan llegar a presentar vendavales, incendios y cualquier otro tipo de amenazas, acorde con las actividades que se están desarrollando en el sitio en que te encuentras. Por tanto, es importante estar preparados para esas principales amenazas a las cuales estás expuesto. Y en los momentos en que se efectúen los simulacros, es importantísimo también que tengas establecido un guión adecuado para atender y saber cómo actuar en cada una de las situaciones. Te invito a que practiques ejercicios desde el punto de vista de cómo atender una pequeña herida hasta cuando se presentan daños ya bastante grandes en las personas que requieren la atención médica, como fracturas, personas que hayan podido perder la conciencia, cómo actuar en cada uno de esos casos. No descuidemos ninguno de esos abanicos que se pudieran presentar de alternativas. También te invitamos a que dentro del guión dejes muy claro cuándo se debe hacer un ejercicio de evacuación y cuándo no. Realmente estamos viendo que en muchas de las personas está quedando la idea en sus cabezas que siempre que se presenta un sismo debe evacuarse y esta situación no es real. Sobre todo debemos tener mucho cuidado en insistirles que durante el movimiento telúrico, por ejemplo, no se debe hacer ningún ejercicio de evacuación. Eso vendrá de manera posterior. Entonces es conveniente hacer la preparación adecuada con la antelación suficiente para que sepas cómo realizar un ejercicio que verdaderamente entregue los conocimientos necesarios a las personas. Te invitamos a que consultes algunos de los guiones, algunas fichas de cómo realizar un simulacro en nuestro portal Implementando SGI y que nos sigas en redes sociales en nuestro canal de YouTube para seguirte entregando material de contenido importante y valioso para tu gestión.